¿Qué tal amigos de Ruta? ¿Qué se llama? Bueno, nos encontramos nuevamente con otros amigos de Guadalajara, ¿cuál es tu nombre comparte? Raúl Gómez, Carlos Mercado, Luis, Rodrigo, Gerardo Cardoza ¿De dónde son? ¿De Guadalajara? ¿Pero de qué grupo? Trotamundo Trotamundo, mira, aquí está, oye, qué bonito jersey Oye, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido la ruta? Muy padre Quédate con ese micrófono allá y yo me quedo acá, traigo otro ¿Qué les ha parecido la ruta? ¿Cómo estuvo ayer? Estuvo excelente, fueron muchos horas de manejo, pero muy panorámicas Hubo un poquito de todo ¿Qué les diría? ¿Que iba a estar tranquila, verdad? No Algo de pasos extremos, también hubo algo técnico Yo me imaginaba que iba a estar más tranquilona, pero la verdad es que sí estuvo muy divertida Y los pasos, cuando iban pasando, iban descumpriendo más el camino Exacto Es lo que quería que vieran, justamente, es una ruta realmente que vale mucho la pena que conozcan Que hay mucha biodiversificación, por todas partes, bosque, de pronto te encuentras... De repente hay mucho calor Hoy lo que iban a vivir es algo muy padre De pronto estar a 4.300 metros del Miro del Mar Y de pronto bajar en menos de una hora a 400 Cambio de frío, de pronto ya te tienes que estar todo porque viene calor Oye, pues ¿qué tal? Vítenlo para que vayan aquí ahorita los volcanes, ¿no? Claro, estamos abriendo pasos, ya teníamos ganas de hacerla desde hace varios años Ya se los disto, ahora a ver si para el próximo nuevamente, construimos a toda la banda Perfecto, ¿qué sigue para Totamundos? ¿Qué ruta? ¿Mexiquillazo? ¿Allá van a ir? Claro, por allá nos vemos Perfecto, muy bien Bueno, pues ahora sí que saludan a todos Ahora sí que son la gente de Totamundos De ahí de Guadalajara Y pues bueno, aquí estamos en Ruta Sectorema Muchísimas gracias por verlos ¡Ánimo! ¡Gracias!